Sandy Burns narra cómo un hombre la atacó el domingo a las 5 de la mañana a sólo un par de cuadras de donde ella vive. Dice, la golpeó en la cara una y otra vez antes de que ella cayera al suelo. Ella ahora se recupera de todas las visibles lesiones que al sujeto le dejó en el rostro, pero que antes la mandaron al hospital. Dice que pudo ver la placa del vehículo de su atacante y luego llegó hasta un supermercado en donde un empleado llamó a la policía, agrega, y le dieron auxilio. Fue en esta intersección cuando todo ocurrió. Un hombre la siguió por un par de millas y luego, cuando ella estaba haciendo un alto, golpeó levemente el carro de Sandy Burns en el bumper o en la parte protectora de atrás. Ella explica que cuando salió de su vehículo vio a un hombre joven, Felipe Machado, a quien le dijo que no se preocupara. Cuando se regresó a su vehículo, él la atacó y se llevó su teléfono celular iPhone. La policía de Winnet dice que rastreó a Felipe Machado hasta este hotel a través del dispositivo GPS del teléfono. Fue aquí donde lo encontraron. Le preguntaron si tenía el aparato electrónico, a lo que respondió que no. Un oficial de policía entonces marcó el número de teléfono y le sonó a Felipe en sus propias manos. La víctima dice que gracias a esta aplicación Find My iPhone o encuentra mi teléfono, encontró la policía al sujeto en este hotel en la ciudad de North Cross. Dice que no creía lo que pasaba. La zona estaba tan sola, no había perros ni siquiera landrando y estaba muy oscuro. La policía de Winnet dice que la forma como le robaron el teléfono a esta persona es una práctica muy común de sujetos que identifican a mujeres solas, les golpean el vehículo y luego las asaltan. Esta no es la primera vez que este hombre Felipe Machado es arrestado. Tan solo el año pasado fue arrestado también por el condado de Winnet en tres ocasiones que van desde robo hasta allanamiento de morada. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.